Y poniendo mi estilo para tu corazón ¡Corporación Marín! Mi lindo fue ese momento Cuando llegaste, te conocí Fue el día más hermoso De mi vida, no imaginé Enamorarme yo de ti Confesaré que soy muy feliz Agradecida con mi Dios Que conocerte fue mi bendición Mi regalito de Dios Confesaré que soy muy feliz Agradecida con mi Dios Que conocerte fue mi bendición Mi regalito de Dios Te llevaré en mi corazón Eres lo más hermoso que Dios me regaló Por siempre te llevaré en mi corazón Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Adán Bernilla Ahí Música No imaginé en mi corazón No imaginé enamorarme yo de ti Confesaré en mi corazón Confesaré en mi corazón Confesaré que soy muy feliz Confesaré que soy muy feliz Agradecida con mi corazón Agradecida con mi Dios Que conocerte fue mi bendición Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Te llevaré en mi corazón Agradecida con mi corazón Agradecida con mi corazón Agradecida con mi corazón Agradecida con mi corazón Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Te llevaré en mi corazón Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios Mi regalito de Dios